Comenzamos en la zona de Ecopark, donde un anciano sufrió momentos de terror durante un intento de secuestro. Así es Priscila, José Luis Muñoz estuvo en el área investigando los detalles de este asalto que tiene conmocionada a la comunidad de esta ciudad, donde residen en su mayoría hispanos. Ya nada nos acompaña en vivo. Adelante José Luis, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en las montañas de Ecopark, a solamente minutos del estadio de los Dodgers. Aquí los residentes aseguran que esta es la segunda vez que este vecino es víctima de robo. Y en esta ocasión se trató de un intento de secuestro exprés. El intento de secuestro ocurrió a las 11 de la mañana en el garaje de esta casa, ubicada en la cuadra 2000 de la calle Park Drive, en Ecopark. Y una persona estaba en el garage, era de raza morenita, y lo atracó. Lo quise ahorcar. Le quitaron su tarjeta de crédito y le pedían del PIN a hombres también. El delincuente sometió con golpes en el rostro al hombre de 73 años de edad, quien fue obligado a subir a la parte posterior de la camioneta deportiva, marca Audi, propiedad de la víctima. Cuando el auto se puso en marcha, el intrépido anciano abrió la puerta y se lanzó hacia el pavimento, escapando de su secuestrador. La escena dejó atónito a Alfonso Hernández, que trabajaba en el área. Pues él gritaba, que gritaba pidiendo auxilio para que lo ayudara, para que alguien lo ayudara, pero pues ya ve la gente se paniquea, no quiere defender a nadie porque no saben si traen pistola o no. El ladrón, descrito como un afroamericano de 25 años, huyó de la escena con el celular, la tarjeta de crédito y el auto de la víctima, quien no sufrió lesiones de consideración. Pienso que Dios hizo el milagro en la vida de él para que lo contara. Según esta empleada de limpieza, el señor John Millan, de 73 años de edad, padece de dolencias relacionadas con la vejez. Vive solo en esta mansión. Hoy la hermana menor de la víctima está a cargo de su cuidado. El automóvil que fue robado continúa desaparecido y la policía no ha confirmado si el ladrón retiró dinero o realizó compras con las tarjetas de crédito. Ese es todo mi reporte desde las montañas de Ecopark, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por la información, José Luis. Buenas tardes.